¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al Vlogmas número 3. Yo soy Keke Rojas para las personas que no me conocen y hoy me van a acompañar en un día de trabajo. Como les comenté, hoy tenía que venir a Summer 29, ubicado en Miraflores. Hace un color que no se imaginan, de verdad. No les grabé desde temprano porque se me hizo tarde, estaba toda apurada, tuve que cocinar mi almuerzo, etc, etc, etc. Y llegué a la tienda y todo está hecho un poquito un caos porque creo que van a tener un evento. Así que les voy a mostrar un poco al detrás de cámara de este evento. Por aquí está la sección de botas. Bueno, aquí ya están acomodando algunas cosas. Han arreglado esto porque antes este era el lugar en donde yo hacía los videos exactamente en esta pared y en esta. Y ahorita va a estar en exhibición para las prendas, para todas las promociones que van a tener. Aquí está Naye. Si quieres no voltees, no hay problema. Lo importante es que aparezca una parte de ti en el vlog. Y miren, antes esto era la oficina, por así decirlo. Aquí estaban como que la computadora, donde uno se sentaba, y mi escritorio, bueno, el de mi compañera, mejor dicho. Ahora lo han remodelado y lo han puesto así, con pura ropa. Y por allá también están organizando todavía. Bueno, estoy terminando los últimos detalles técnicos. Y ahora me voy a arreglar un poco el pelo para ya comenzar a trabajar. Hay peinados que yo llamo los salvapatria, como este. Peinados que no tienes que ponerles calor, pero que no se ven nada mal. De hecho, se ven a la moda. Este es bastante fácil, se los recomiendo, miren. Se ponen un montón de piquitas y después lo que hacen es abombarlas. Así. Y queda así. Y ya, te ves un poco más ordenada, obviamente. Esto te lo tienes que poner bien lisito, bien pegadito. Y listo. Ahora sí, ya me puse el outfit que vamos a tener en la grabación. Vamos a explicar cómo llegar el paso a paso para la tienda. Porque las clientas siempre preguntan cómo es una casa que está en un pasaje. A veces no llegan fácilmente, entonces siempre hay que estar haciendo videos de cómo llegar. Estoy usando un blazer y un básico color tierra con un mom jean. Y ya, eso es todo. ¿Qué tal el peinado? Se ve ordenado, la verdad. A como estaba antes, mucho mejor. Quiero que vean este sol que está haciendo acá. Wow. De verdad que... Bueno, ahorita sí está haciendo brisa, pero cuando me vine en el bus, me estaba muriendo del calor. O sea, yo tenía mi casaquita de jean y me estaba ahogando. Y no me la pude quitar porque no traje sostén con el topsito que tenía. Y me iba a sentir un poco incómoda. Eso sí, prefiere más este clima que cuando hace demasiado frío o demasiado calor. Hace demasiado calor más o menos en enero, febrero, esta época. Todavía no hemos llegado a ese calor de verano, verano. Y ahora acabo de cambiar de outfit. Miren, estoy usando una faldita, falda short. Es decir, puedo hacer así y no pasa nada. Dos zapatitos. Vamos a seguir grabando. Y este básico blanco. Como les comenté, están organizando la tienda. Miren, me encanta porque acaban de ocupar más espacio en el área de Robin Swimwear, que es la parte de trajes de baño. Y así se ve. Miren, qué bonito. Antes era nada más una partecita por allá en la esquina, más o menos. Antes era esta esquinita. Y ahora sí está todo. Bueno, ahí están organizando las cosas. Porque van a tener un evento navideño acá. Y va a venir un montón de gente. Así que todo tiene que estar perfecto. Bueno, chicos, y aquí está Mave. Mave, ¿cómo estás? Teníamos tiempo sin verte en el canal y ahora estás con un nuevo look. Sí, soy pelirroja. Oh, my God. Modo sirena locada porque no me he peinado. Ok, interesante. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. ¿Jugando? Estoy ahorita jugando a que tenga un emprendimiento. Estoy doblando las frentas y cortándoles los excesos para poder venderlas. Interesante. Miren, bueno, todas las chicas han organizado. Todos estos racks. Wow, esto tiene trabajo, de verdad. Miren, aquí hay un montón de polos y todo eso es doblado uno por uno. Así que si van a tiendas, por favor, no desorganicen tantas cosas. Y yo ya he ido adelantando trabajo. Pues hicimos varios TikToks para Summer. Y ahorita vamos a hacer los de Robin. Estoy con bikini. Está haciendo frío. ¿Se acuerdan que les dije que estaba haciendo calor? Bueno, ahora está haciendo frío. Así es esta época del año. Horrible. Es en la que más te enfermas, cuando duermes, cuando sales, porque te desabrigas, te abrigas y así. Lo peor es que tenía unas ganas de comer helado que no se imaginan. Pero ¿sabes quién va a comer helado con este frío, no? ¿Quién va a comer helado? Tu mamá. Y ahora sí, ya terminé, ya me cambié. Lo que hago al final de mi trabajo, por así decirlo, es grabar la voz en off de algunos de los videos. Entonces voy a comenzar a grabar la voz en off de la explicación de cómo llegar a este sitio. Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo llegar a nuestra tienda de Miraflores, ubicada en Alfredo Benavides. Ahora sí, terminamos. ¿Quieren ver cómo quedó? Vamos a verlo. Debería salir el sonido por acá. Volúmenes. Estamos ubicados entre Inca Farma y Listo en la avenida Alfredo Benavides 429, interior 7. Van a abrir esta reja desde adentro y caminarán hasta el final del pasaje. Desde la avenida podrán ver este cartel rosa y podrán guiarse más fácil. Somos la casa número 7. Recuerden tocar el timbre para que nosotros podamos abrirles y ahora sí estarás en Robin Swingwell. Recuerden que tenemos... Lo siguiente que hago es ponerle una música de fondo y con eso ya estamos listos. Me da risa porque como tengo todo este rato ahí haciendo con que la voz en off, se me queda como el speech de... Y bueno chicos, ahora sí les voy a seguir hablando al respecto. Y ustedes saben que yo no hablo así o sí, no lo sé, no lo sé. Hoy ya finalmente es fin de semana. Mañana vamos a estar full trabajo porque tengo evento. Así que ustedes me van a acompañar al evento de mañana que es en Chorrillos. Es un evento infantil. Y por otro lado quiero comentarles que el siguiente curso que quiero hacer para educarme, seguir preparándome y todo eso es uno de locución. Ya investigué varios y el que quiero hacer que incluye doblaje, podcast, todo lo que es vocalización, está en algo de 450 soles y ya me dan mi cartón, mi certificación y todo de locución. Así que eso ya será para el próximo año porque pues por los momentos estamos... Cuéntenme ustedes qué planes tienen para el próximo año. Si quieren seguir estudiando algo, si quieren hacer algún curso. Ese es el curso que yo tengo como que en la mira porque realmente quiero mejorar muchísimo el tema de la voz porque yo trabajo casi todo es con mi voz, casi todos los trabajos. Los de creación de contenido, aquí en YouTube, muchas cosas que quiero hacer a futuro tienen que ver con mi voz. Y aquí entrenos un sueño frustrado, no un sueño frustrado porque todavía lo puedo lograr, pero un sueño que tengo en la vida es trabajar en doblaje, en doblaje de películas, ya sea de películas animadas como de traducción. Así que bueno, me encantaría hacer eso alguna vez en mi vida antes de morir. Y bueno, ahora sí me voy, vamos a seguir trabajando. ¡Wow! Ay, ya llegué a mi casa. Estoy cansada. Y bueno, después de unas cuantas horas ya estoy lista para ir al gimnasio. Me hice el mismo peinado, me quité obviamente el maquillaje, yo suelo entrenar sin nada de maquillaje. Y les voy a mostrar mi pre-entreno. Bueno, esta no es mi cena como tal, pero sí tenía bastante hambre y no quería ir al gimnasio sin comer, así que me hice dos huevos y cuatro tostones o patacones. ¡Vamos a ver! Ahora sí, ya llegué a mi casa Hoy sí me voy a bañar No voy a ser floja y cochina Lo que pasa es que en los otros días No me había bañado porque no me sentía tan sudada Uno, y dos Por floja No, mentira, porque en realidad a mí me da un poco de alergia Bañarme de noche, pero hoy sí me siento Bastante acolorada Voy a hacer cena, voy a comerme el heladito Que me compré Porque tenía demasiado antojo Y hoy, o sea, es fin de semana No quiero quedarme, no sé, sin hacer absolutamente nada Que ya de por sí lo voy a hacer Quiero aunque sea ver una peliculita mientras me como algo rico Un dato curioso de Kequi Es que soy mi más grande fan Realmente puedo ver mis videos Muchas veces, o sea Y veo videos viejos y me parecen más entretenidos Que ver a otras personas No sé por qué, o sea, yo consumo muchísimo YouTube, pero también me consumo Muchísimo a mí Y así luce mi cena Nada elaborada, pero eso sí Muy rica Ahora sí, chicos, voy a dormir Estoy destruida Es tardísimo Cociné súper tarde Así que ya nos vemos en el vlog más de mañana Bye Ah, y por si acaso Sí me bañé Hasta la próxima